Hola amigos, en este vídeo me he propuesto el ahondar primero en los distintos tipos de jerarquía que existen entre los primates, especie a la cual pertenecemos todos los humanos y más tarde ahondaré en la jerarquía de los lobos. Empezamos por los primates pan, son mamíferos placentarios y en esta especie podemos encontrar tanto los chimpancés como los bonobos, de los cuales nos distanciamos genéticamente tan solo en un 1,2% a un 1,3%, así que ellos son nuestros parientes vivos más cercanos a nuestro ADN. También se encuentran dentro de los primates los gorilas y los monos capuchinos entre algunos otros más. Por un lado tenemos a los chimpancés que el nombre técnico se denomina pan troglodites o chimpancé común y estos son conscientes de su estatus social. Se organizan en jerarquía como son las alfabetas y omegas. También son manipuladores y son capaces de engañar e incluso matan a chimpancés de otra familia vecina para marcar de esta manera su territorio. Por decir un dato más curioso y asqueroso es que son coporófagos, es decir, que comen habitualmente heces. Por un lado, entrando a describir la jerarquía, primero están los alfas, los machos alfas, que consiguen escalar niveles oprimiendo y derrotando a otros machos y hembras. Sí, la naturaleza es machista y patriarcal. Y es muy competitiva. Y esto es debido a que tienen una cantidad brutal de testosterona en la sangre. Algo que nos está faltando en estas sociedades, sobre todo occidentales, que parece que los machos humanos pues cada vez están más afeminizados y más amanerados. Y eso que puede ser tanto por las hormonas que consumen la gente que come carne, porque a los cerdos y a los demás animales de granja les meten inyecciones de hormonas para que crezcan más rápido. Y también puede ser por consumir plástico o precocinado o que viene en plástico por el bifenol A, que se ha comprobado que es un disruptor de la testosterona. Así que si queremos que los machos vuelvan a tener testosterona, tendremos que regular o dejar de consumir estos productos envasados en plástico y dejar de consumir animales, sobre todo los animales provenientes de las granjas industriales. La agresividad de estos chimpancés no es repentina ni impulsiva, sino que se sostiene a lo largo del tiempo. La hembra, por otro lado, ante esto, no tiene otro remedio que ceder a la cópula con este chimpancé, si es que no quieren ser golpeadas. Es muy triste, pero es así. Se comportan así los chimpancés, de forma salvaje. Y según el antropólogo José Feldun, que lo estudió durante 17 años, él decía o él observó que cuanto más violentos son los chimpancés, con ellos más posibilidades tienen de ser el padre de sus crías. Aunque parezca algo increíble, pero es así. Ya que los machos son seleccionados para ser agresivos hacia las hembras y así tener más éxito en su intento de ser padre. De esta manera, las hembras, al experimentar durante mucho tiempo estas agresiones por un mismo macho, las hace estar más dispuestas a responder positivamente cuando éste quiere copular con ellas, según las propias palabras de este antropólogo. Además de esto, las hembras dedican mucho tiempo cuidarse para evitar dichos ataques. Y las más violentadas suelen ser las atractivas y de mediana edad, parecido como suelen ser las hembras humanas. A pesar de toda esta crueldad, no observó violaciones tras su comportamiento agresivo. Menos mal, por lo menos no las violaban después de agredirlas. Pero, curiosamente, sí se dio cuenta de que su violencia o coacción solamente sucedía en grupos grandes, ya que al tener más cantidad de machos, pues los chimpancés tenían más celos. Y mientras que en grupos pequeños como en los parques o en los zoo, esto no pasaba. E incluso era la hembra quien escogía a su pareja. Y de esta forma el éxito de los alfa estaba asegurado. Así que en los grupos grandes, pues los machos sienten más celos y más competencia. Y pues compiten con otros machos por la hembra. Mientras que en los grupos pequeños, pues esto no sucede. Y la hembra, pues parece que tiene más autonomía y más libertad para escoger con quién quiere estar. En palabras de otro primatólogo, os dejo el nombre abajo, los chimpancés eligen ser violentos con las hembras porque les funciona. Ojo. Y también dice, los chimpancés son unos cerdos machistas y sexistas. Eso dijo él. También dijo que el problema principal, esta sería la causa que él ha establecido o ha reflexionado. El problema principal era que ambos sexos tienen diferentes objetivos. Ya que mientras ellas se benefician apareándose con todos los machos para asegurarse de que no maten a sus críos ellos se benefician, por otro lado, de restringir la elección femenina de la cópula. Es decir, la hembra tiene un objetivo que es reproducirse con cuanto más macho posible mejor porque así ellos no van a saber de quiénes son sus hijos o quiénes son sus hijos verdaderos. Entonces no van a cometer el infanticidio y las crías van a poder sobrevivir. Mientras que ellos lo único que buscan es restringir la elección femenina, el controlarla para que no se vayan con otros machos. Y estos dos distintos objetivos pues chocan entre sí. Y de ahí supongo que surgirá la violencia. Sin ir más lejos, Jane Hoover, que supongo que la conoceréis porque es la primatóloga más reconocida de la historia y aún sigue viva, dijo, durante muchos años yo había creído que los chimpancés, al tiempo que mostraban asombrosas similitudes con los humanos, en muchos sentidos eran, en general, más bonitos que nosotros. Eso era lo que ella pensaba en un principio. De pronto me di cuenta de que en determinadas circunstancias podían ser igual de brutales que también tenían un lado oscuro de su naturaleza. Y eso duele. Esto lo dijo ella cuando se vio desencantada con esta especie. Porque como la mayoría de los urbanitas, que yo también soy urbanita, tenemos idealizado el mundo animal y creemos que allí vive todo el mundo feliz y que eso es el paraíso. Y cuando ella fue a investigar realmente a los chimpancés, a vivir con ellos, pues se dio cuenta de que la naturaleza, muchas veces, es cruel y que utiliza la violencia cuando se defiende o para conseguir sus propios beneficios. Entonces, pues, se chocó contra el muro, como suele decirse. Sin embargo, Ferdum aclaró que los machos humanos tienen menos incentivos para limitar el apareamiento de la hembra y que su estudio no significaba en absoluto que el comportamiento de los chimpancés deba justificarse entre los humanos. Ya que, por ejemplo, muchos de ellos practican el infanticidio en matar a su hijo y el asesinato de sus iguales. Quiere decir que él estudió a los chimpancés de una forma realista, pero que eso no tenemos por qué extrapolarlo a los humanos ni que debamos justificar que nosotros matemos a los demás porque los animales también lo hacen. Entonces, pues, él dejó esto claro cuando terminó su estudio para que no fuera malinterpretado o que la gente pensase que él estaba intentando justificar, pues, lo que sucedía en la naturaleza. Por otra parte, los machos beta, que sería la jerarquía inferior a los machos alfa, en los chimpancés, estos machos beta están subordinados a los alfa, como ya he comentado. Pero los beta también pueden alcanzar esta posición de alfa si llegan a destronar a alguno de los alfa y compitiendo con ellos. Y, por último, los omega están subordinados a estos dos anteriores, tanto a los beta como a los alfa. Y, por lo tanto, son los últimos en comer y en aparearse. Este es el que peor lo tiene de todos. Está peor que los alfa y peor que los beta. Así que, si eres un beta y piensas que lo tienes crudo en la vida, pues, imagínate siendo un omega. Ahora, pasamos a los gorilas. Ahora sería otra especie dentro de los primates, donde los machos alfa usan también la intimidación hasta llegar a dicha posición. Y estos son, por supuesto, lo que más engendra descendencia. Por lo que vemos, los alfas, pues, se comportan de manera parecida en la distinta especie de primates o la distinta subespecie. Sin embargo, según otro estudio, se observó que tanto los alfa, beta y gamma, los gamma son parecidos a los omega, y en esta especie de gorila tienen un éxito de apareamiento similar. Así que, este estudio, pues, dijo que tanto alfa como beta como omega, pues, tenían el mismo tipo de apareamiento, el mismo éxito. También hay que recalcar que las hembras gorilas y orangutanas tienen menos presión para aparearse con más cantidad de machos, ya que estos no matan tanto a sus presuntos hijos como si lo hacen los chimpancés. Así que, las hembras de la gorila y la orangutana, pues, tienen más libertad. No están tan coaccionadas como las hembras de los chimpancés. Ahora pasamos a los monos capuchinos, salvajes. Fueron estudiados en su época de no reproducción. Los más preferidos para las hembras adultas eran, como no, los alfas. Solo que, en este caso, únicamente las hembras alfas podían tener el acceso a ellos. Es decir, que aquí solamente podían estar con los alfas otra hembra alfa. Así que aquí no habría un desequilibrio de poder, sino que los dos, pues, tendrían un alto estatus ante la hembra como el macho. Un estudio curioso fue el que hizo el etólogo Daniel Kahneman con estos monos, en los cuales descubrió que las hembras se prostituían con los machos a cambio de unas cuantas monedas para comprar comida. Esto fue un estudio que él hizo, aunque parezca sorprendente, como vemos, la prostitución forma parte de la naturaleza, independientemente de que esto nos pueda gustar o no. Yo no estoy diciendo que debamos estar a favor de la prostitución ni que nos deba gustar, sino solamente estoy describiendo cómo los animales se comportan de forma salvaje. Esta conducta de la prostitución en la hembra también fue observada en las pingüinas de la Antártida. Y abajo donde hay un enlace donde lo describe con más detalle. El objetivo de todo esto que os he contado era el desterrar el mito, escuchar con atención, de que los humanos somos caritativos o buenos por naturaleza. Es decir, que no somos caritativos ni buenos por naturaleza, como cree el mundo de la pobrecidad, como creen los pobres. Que los humanos somos súper buenas personas y que si somos malas es porque la sociedad nos ha corrompido. Que, claro, la sociedad influye en que tú llegas a ser una buena persona o a una mala persona, pero no se puede achacar todo a la socialización, sino que hay que tener en cuenta también la biología y la psicología de la propia persona. Y que, como vemos, la violencia tiene un componente muy fuerte biológico, de que somos agresivos por naturaleza. Toda la violencia no es aprendida. También quiso demostrar que la violencia entre nuestros miembros, como por ejemplo en la guerra, no era causa de la llegada de la sociedad moderna. Como son las innovaciones, el senderismo, la aparición de la agricultura, que yo esto lo he escuchado mucho, y que la agricultura fue, o que el asentamiento de la agricultura fue el que provocó el patriarcado, o toda esta dominación sobre la mujer. No es algo que nadie nos cuenta, ni en las escuelas públicas no nos cuentan nada de la vida, cómo funciona el mundo, cómo nos comportamos hombres y mujeres, nada de esto nos cuenta. Entonces tenemos que buscar nosotros la información por nuestra cuenta. Porque si no, luego vienen los progres, neomarxistas, y nos cuentan la historia que a ellos les conviene. Y por eso están tantas generaciones nuevas, con el coco comido, y con el lado del cerebro de la ideología de género. La violencia no es solamente por causa de la llegada de la sociedad moderna, como es la agricultura, la creación del Estado, o de la ideología. Y más recientemente, de que la violencia tuvo el origen del patriarcado. Eso no es cierto científicamente. Todo esto que os he dicho lo pueden deducir porque los chimpancés son agresivos, sin haber tenido la influencia de ninguno de estos factores. Es decir, que ellos no se han socializado para que puedan decir que los chimpancés son agresivos porque le han dicho que tienen que ser así, o porque existe un patriarcado. Si existe un patriarcado en la naturaleza, ya no es algo cultural. Forma parte de la naturaleza, el patriarcado. Podríamos decir. Así que ya no haría falta tanta deconstrucción porque si se comprueba que el patriarcado forma parte de la naturaleza, si tú quieres hacer una deconstrucción, estarías yendo contra de la propia naturaleza. Ni son, por supuesto, sospechosos de haber tenido una educación inadecuada o patriarcal. Es decir, que son agresivos con naturaleza y de forma innata. Entonces, toda esta ideología de género y toda esta deconstrucción caería en sacos rotos. Porque si la naturaleza es violenta de forma innata o patriarcal, si lucha contra la naturaleza, tú tienes la de perder. Eso seguro. La naturaleza sobrevive y sabe sobrevivir a todo lo que le ponga por encima. La ideología de género lo que quiere es dominar la naturaleza y domesticarla. Pero eso no trae nada bueno. Y si no lees Archipelago Gula, que ahí habla de todos los crímenes, las violaciones que violaron a mujeres desde nueve años hasta noventa años, todos los comunistas que ganaron la guerra, la segunda guerra mundial. El terror rojo invadió Alemania, invadió todo lo que se ponía por su paz. Lo que pasa es que esto no lo cuentan en los medios oficiales, para que nadie lo sepa, y blanqueemos el comunismo. Por último, en los bonobos, que sería otro tipo de primate, se llaman pampaniku, o chimpancé pimeo, o enano. Pampaniku en nombre técnico, pues los machos alfa. De los bonobos, son violentos de forma calculada. Y esto, a diferencia de los chimpancés, tienen bajos niveles de testosterona. Como vemos la testosterona, pues influye mucho a la hora de explicar la violencia. No quiere decir que sea la única causa de la violencia, pero es un factor muy importante tener en cuenta. Son agresivos solamente contra otros machos, para subir y mantenerse en el poder. La competición, y el que subir a la cima del poder, es algo natural. Tampoco es algo que hayamos construido los humanos, como nos dicen de nuevo los pobres. Y como nos dice el feminismo de género. Sino que, por naturaleza, pues competimos, porque eso nos hace perfeccionados. Y sé que cada vez es una especie mejor. Todos queremos llegar a la cima. Mientras que, por otra parte, con las hembras, son unos caballeros y muy afectuosos. Justo al contrario de los chimpancés. Y con este comportamiento, consiguen que las hembras los ayuden a imponerse sobre otros machos cuando esto es necesario. Es decir, que ellos se comportan de forma amistosa, caballerosa, con las hembras, a cambio de que éstas los ayuden a subir escalafones y convertirse en machos alfas. Como vemos, aquí no hay separación o una lucha de sexo. Lo que hay es cooperación. Mientras que los chimpancés era más competición, más violencia. Aquí vemos una cooperación entre macho y hembra. Además, andan erguidos, a veces, para estar siempre preparados ante cualquier acto sexual que les pueda proponer alguna hembra. Y aquí, también hay otra explicación de por qué los hombres tienen más deseos sexual o a más horas. Lo que se suele decir es que siempre están dispuestos a tener sexo. De que como los hombres tienen menos posibilidades de tener sexo, pues tienen que estar siempre preparados por si surge alguna hembra que quisiera estar con ellos. Entonces no es tampoco una construcción social de que los hombres siempre tengan ganas de sexo o la mayoría, sino que es algo que tiene una explicación evolutiva. Y esto no quiere decir que haya mujeres que siempre tengan ganas de sexo, que las hay, o hombres que tengan menos deseos sexual. Porque siempre hay excepciones y minorías. No se puede generalizar una regla para todo el mundo. Pero hay cierta tendencia a que los hombres tengan más deseos sexual y las mujeres quizás tengan el mismo, pero no a las 24 horas del día. Los machos bonobos son menos territoriales que los chimpancés. Y cuando se encuentran con otros vecinos suelen hacer relaciones y amistad, mostrando altruismo, compasión, empatía, amabilidad, paciencia y sensibilidad. Como vemos, es todo lo opuesto a los chimpancés. Los chimpancés y los bonobos, como dije al principio, son nuestros antepasados vivos más cercanos. Y los dos son completamente distintos. A la hora de explicar cómo se comporta el humano, pues no podemos coger solamente a los chimpancés o solamente a los bonobos. Uno tiene que coger ambas subespecies para poder explicar el comportamiento humano. Y por eso hay tanta confusión de que algunos dicen que nos planicemos más a los bonobos y otros a los chimpancés. Cada uno dice la parte que más le conviene. Los progres, por ejemplo, siempre dicen que venimos de los bonobos. También utilizan el sexo espontáneo como forma de saludo, de evitación de la violencia, de reducción de la ansiedad, de resolución de conflictos y de reconciliación. Además, como una forma de pago a cambio de conseguir algunos favores de comida. Y esto también lo han observado sobre todo en las hembras. Igual que dije antes, en los monos capuchinos pues las hembras de los bonobos también se constituyen para conseguir beneficios. Si después de todo lo anterior nada funciona para aplacar los ánimos, entonces surge la pelea y los machos pueden llegar a quedarse incluso sin dedos y hasta con los penes mordidos. Así que a pesar de que los bonobos se consideren una de las especies más pacíficas de mamíferos que viven en la tierra o indígenas, también son capaces de demostrar su agresividad. Tienen que defenderse y defender a sus famosos. También son los únicos primates, aparte de los humanos, que practican sexo genital cara a cara, como veis en la foto. También realizan flotamiento, beso con lengua, sexo oral, masturbación, trío, orgías y aunque hay que decir que no forman relaciones estables con parejas individuales, o sea que son muy promiscuos y no establecen una relación estable con una hembra, sino que tienen relaciones con varias, al contrario de los chimpancés que sí tenían un fuerte vínculo las parejas de macho y hembra. Como vemos, son totalmente opuestos. De esta manera crean lazos sociales de amistad entre las hembras, formando así una estructura social matriarcal donde dominan las hembras y aunque los machos sean más fuertes y más altos de ellas, no pueden enfrentarse solo a un grupo unido de bonobas. Entonces, aunque sea una sociedad matriarcal, pues están compenetrados y se ayudan uno al otro y son las hembras las que llevan el mando, por así decirlo. Ellas deciden cuando tenéis sexo, cuando tenéis hijos, que esta es la sociedad que los progres siempre ponen por delante y siempre dicen que ellos quisieran vivir como los bonobos porque lo he escuchado en grupos de poliamor sobre todo. A mí me molesta especialmente porque, claro, te hablan solamente de esa parte de los bonobos y no te hablan de los chimpancés. Entonces, he estado obviando una parte de la realidad y me molesta porque hay personas que no encajamos o que no nos gustaría vivir en esa sociedad matriarcal de no tener pareja estable y de que todo el mundo se vaya con todo el mundo y, pues, claro, estos entornos poliamorosos te hacen sentir culpable, te hacen llegar a no aceptarte como eres. Entonces, para la gente que no es poliamorosa, que no es capaz de enamorarse de más de uno a la vez, estos entornos pueden llegar a ser tóxicos porque dicen continuamente que te descontruyas y de que la monogamia es cultural, cosa que no es cierto y tiene bases genéticas. La forma de estructura donde mejor se crían las crías porque tienen una pareja estable que está ahí cuidándote durante todo el tiempo de desarrollo humano, que son muchos años. El humano necesita mucho más años para desarrollarse que cualquier otra especie. Entonces, los humanos desarrollamos la monogamia para que sobrevivan la mayor cantidad de crías. A lo mejor hablaré en otro video sobre el origen de la monogamia y también por los poliamorosos que dicen que te descontruya los celos, que eso es machismo, que es todo aprendido, que tampoco es cierto porque vemos que los simpances también tienen celos. Para mí, esto es una opinión personal y creo que antes de toda esta era del polmo del mismo y del amor líquido, como se solía decir antiguamente, y no siente un mínimo de celos, para mí es como si no sintiera nada. Porque yo cuando amo o quiero alguien siento celos pero porque me importa la otra persona. Y esto ahora mismo, este discurso que estoy diciendo está totalmente vetado de los movimientos feministas de género, del mundo poliamoroso progre, porque dice que eso es machista, que eso es una justificación de la violencia o que yo estoy alentando la violencia cuando no es así. Porque yo he tenido solamente una pareja poliamorosa, aunque se decía que era anarquista relacional, que no había ningún tipo de acuerdo. Uno pues podía hacer lo que quería, por así decirlo de forma rápida. Y esa persona nunca tuvo celos de mí y al final me di cuenta de que no me quería. Al final de haber estado con él un año y pico, un año y medio, pues me di cuenta de verdad que no tenía celos porque no me quería. Yo he aprendido de esta situación y yo ya no quiero... Yo antes estaba en todo el grupo de poliamor pero ya no me siento cómoda entre ellos. Por mucho que ahora esté de moda ser poliamoroso que si yo quiero una pareja estable o como era de la antigua usanza que nadie me tiene que juzgar por ello y yo voy a buscar lo que me haga mi feliz o que esté de moda o lo que me digan los progres que debo buscar. Eso es lo que yo he aprendido de toda experiencia de todo este paso por el feminismo de género, el feminismo radical, por el mundo poliamoroso. Eso es lo que he aprendido en última instancia en mirar por mí y el perseguir lo que me hace feliz por encima de todo y sin hacer daño por supuesto a los demás. Y escucharme a mí misma y a conocerme mejor como soy porque el adoctrinamiento no cambia tu personalidad. Lo único que hace es reprimirla pero tarde o temprano acaba saliendo y acaba explotando por todo. Entonces mejor aceptarse uno como él antes que llegar al límite y explotar y acabar enfermando físicamente o que te salga una enfermedad psicosómica. Otra muestra de que esta sociedad es matriarcal es que cuando la tribu consigue comida son las hembras las que comen primero y luego los machos. Como decimos de nuevo justo a la inversa que los chimpancés. Curiosamente esto es muy curioso aunque practica más sexo que los chimpancés su tasa de reproducción no es mayor. Por otra parte aunque tanto las madres bonobas como las madres chimpancés defienden a su hijo ante un conflicto con otros machos lo que la diferencia es que las madres bonobas ayudan a su hijo a buscar a hembras porque quieren ser abuelas. algo que ni siquiera hacen con su hija sino que tienen un trato preferente con los machos y esto por ejemplo en la sociedad humana no sucede. Nuestras madres no buscan pareja a los hombres. Eso está mal visto y mira y aquí en esta sociedad de bonobos funciona. De esta forma consiguen tener más cría de su misma descendencia si la necesidad de volver a París una y otra vez como vemos son muy líquidos y dicen que para eso ya están su hijo y su hijo pues ya tendrá hijos y sus nietos pues tendrán más hijos pero que ellas no necesitan volverse a reproducir para conservar la especie. Deberíamos aprender mucho de este aspecto en la sociedad humana. Así que después de todo esto os pregunto ¿pensáis que somos más parecidos a los chimpancés o a los bonobos? Pues Conrad Lorenz un zoologo contestó a esto diciendo que la raza de perros proceden también de una mezcla de chacal y de lobo por lo que podemos pensar que hay una gran variabilidad en las personalidades de dos especies muy distintas entre sí como pasa con los humanos y que unos perros pueden parecerse más a chacal y otros más a los lobos al igual que hay humanos que se parecen más a los chimpancés y otros que se parecen más a los bonobos. Con curiosidad el etólogo fue el primero en usar el término de macho alfa a realizar estudios sobre los lobos en la Universidad de Suiza en 1947 pero no fue hasta 1970 cuando David Mets analizó a una manada de lobos cuyos integrantes provenían de distintos zoológicos popularizando así la existencia del macho alfa dominante y agresivo pero más tarde en 1999 este mismo rechazó su propio estudio al darse cuenta de que los lobos en su hábitat natural se comportaban de forma totalmente distinta en cautividad es decir que el primero estudió los lobos en cautividad y vio el patrón de macho alfa muy dominante muy agresivo y eso creyó que es algo propio de la especie de los lobos pero luego cuando lo estudió la naturaleza se comportaban de otra manera además también descubrió que en el hábitat natural también existen las lobas hembras alfa así averiguó que cuando un lobo joven quiere formar su propia familia no lucha por la dominancia ni es agresivo sino que tan solo abandona el grupo en solitario hasta encontrar a una hembra por la que poder ser pareja y tener hijos después de toda esta información aún seguir pensando que cuando los humanos expresamos violencia o agresividad es por culpa solamente de nuestra educación y esta fruto del patriarcado tal y como dicen las neofeministas o feministas radicales o que también tiene que ver la violencia y la agresividad con la biología y con la historia productiva de nuestro antepasado evolutivo ahí os lo dejo un saludo y gracias por ver mi vídeo cualquier cosa dejármelo en los comentarios chao todo todo